Se abrió un canal de diálogo a través del señor Tion y bueno, estamos dialogando a ver si podemos llegar a una solución y aportar una solución a la problemática que tiene la pesca. En este caso, el 20 se va a dar una reunión en la Comisión de Pesca Continental donde se va a hacer presente la Ministra, va a plantear nuestro problema y el caso que veníamos planteando, la emergencia hídrica. Ustedes esta mañana, durante la jornada de hoy, estuvieron llevando a cabo una medida frente al Ministerio. Sí, nosotros tuvimos una medida de fuerza porque adentro nos encadenamos y estuvimos ejerciendo un poco de presión para poder que el Estado Provincial a través del Ministerio de la Producción nos prestara atención. El Secretario de Pesca, el señor Tion, nos dijo que mantiene abierto el canal del diálogo, él hace el esfuerzo para transmitir la problemática nuestra hacia la Ministra y la preocupación que tenemos nosotros. Así que nos prometió que sí, que esto lo iba a charlar con la Ministra para ver si se podía llegar a un final que beneficie a los pescadores y que hace ya va a ser seis meses que vienen en esta lucha. Recordamos, puntualmente, ¿cuál es el pedido de los pescadores? Los pescadores, desde un primer momento, lo que se le pidió al Ministerio de Producción fue una ayuda social económica para poder comprar herramientas por la pérdida que habían sufrido entre la sequía y la crecida inesperada por producto de las lluvias. Y, bueno, también se pidieron algunas ayudas sociales en bolsones también para los pescadores más vulnerables que tenemos en la comunidad y seguimos sosteniendo eso. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Bueno, por ahora estamos esperando el diálogo que va a tener el Secretario de Pesca, el señor Tion, con la Ministra, que nos dio esta semana para que le diéramos un plazo de una semana. Nosotros nos mantenemos en alerta y movilizados. Si bien trabajamos con otras instituciones en las cuales estamos en diálogo para ver cuáles van a ser los pasos a seguir de acuerdo a las respuestas que obtengamos del Ministerio.